¿Cómo están amigos de YouTube con Anad? Señores, bienvenidos al último episodio del año de esta serie del modo carrera porque todavía falta mucho por descubrir y como les comenté, vamos a jugar en dificultad Ultimate los dos partidos de Champions League, aquí hemos estado jugando en legendario vamos a jugar en Ultimate los dos partidos de Champions League vamos a darle un poquito a este contra el Tottenham y vamos a utilizar el equipo que está un poco cansado este 4-3-3, vamos a sacar a Ramselar y me parece que vamos a poner aquí a Eric Gutiérrez y vamos a poner a Rosario en esta posición para que descanse un poquito así está nuestro equipo, un 4-3-3 que hemos utilizado vamos a ver qué tal nos va contra el equipo del Tottenham que les digo, aquí es donde nos jugamos la mayor parte de nuestra Champions League tenemos Champions League y vamos a enfrentar al Tottenham uno que no es nuestro rival a vencer, en realidad es el Inter pero si hoy sacamos una victoria ya podríamos irnos calificando casi 6 puntos de ventaja que tendríamos contra el Inter en caso de que pierda hoy contra el Barcelona así que creo que estamos bien, hemos estado jugando bastante bien pero si hoy perdemos tenemos que estar obligados a ganarle al Barcelona y al Inter de Milán ahí vemos este equipo es fuertísimo son Eriksen, Hurricane pero hay que también apuntar que este equipo es el que lleva solamente un punto solamente pudo empatar contra el equipo del Inter perdió contra el Barcelona y perdió contra nosotros en un muy buen juego la verdad es que mi equipo poco a poco empieza a subir de nivel ahí está la ceremonia previa a esta Champions League y quiero, no sé si nos vayan a poner las alineaciones por lo que veo, creo que no así que vamos a ponerlas nosotros manualmente sabemos que este es mejor a veces para evitar los problemas el 4-3-3 de nosotros y aquí vemos a Hurricane, Eriksen, Moura, Guanyama, Dembélé son Davis, Bertonghen, Sánchez, Tripierre y Hugo Loris no está este Alder Welder no sé ni cómo pronunciarlo pero que si te perdiste el episodio cuando jugamos contra este Tottenham pues hizo un penal que nos dio al final la victoria así que estuvo bastante bien me gustó, me gustó ese partido y ahora esperemos que en la dificultad más arriba podemos vencer también a este Tottenham que todo ha sido gracias a sus comentarios los he estado leyendo pero últimamente han habido muchos y ojo que aquí tiene el Chucky Lozano era para el Chucky Lozano y se la tocó a Luke de Jong pero bueno, vamos a ver qué tal nos va queremos ganarlo y ojo que aquí viene ¡uy! disparo que se va por encima buen recurso de Luke de Jong 0x0 queremos los 3 puntos y ojo que buena jugada le puso ahí Lozano llega al área tiene que quitarse a uno va a tocar ahí con Eric Gutiérrez mete el disparo pega en el palo y no me lo puedo creer primera jugada que acabamos perdiendo ahí buen desborde de Chucky Lozano y ojo que aquí viene otra vez otra jugada viene el centro no alcanza a conectar es muy difícil hacer centros en este juego lo he notado pero al final casi no sale bien buen pase que le pone Lozano a Eric Gutiérrez y que acaba pegando en el palo esta jugada y ojo que el Chucky Lozano otra vez por este lado derecho va a llegar por velocidad y ojo que aquí puede venir el centro no alcanza a conectar bien pero va a ganar Hendricks bien en el rebote va a tocar ahí va a mover bien y ojo que por aquí ¡uy! acaban derribando a Eric Gutiérrez pero en realidad fue falta de Eric Gutiérrez el árbitro pues está marcando en contra de nosotros y aparte lo va a amonestar tremendo 41 minutos 0 por 0 y ojo ¡uy! ¡qué buen pase le puso ahí! Eric Gutiérrez va a llegar solo viene el disparo solo gol de Luke de Jong gol del PSB que al 68 un partido súper complicado llega Eric Gutiérrez ¡qué espacio! le dejó el defensor tiene que venir el lateral y después la definición es buena yo pensé que iba a ser más del lado izquierdo había apuntado el lado izquierdo pero justamente va del lado derecho pega en el travesaño y se mete imposible para Hugo Loris mano a mano con Luke de Jong vamos a hacer un cambio en estos momentos vamos a echar un poquito más para atrás a nuestros contenciones como tal para que Eric Gutiérrez salga y vamos a darle la oportunidad a Junior y vamos a hacer unas instrucciones por ahí no estoy seguro si ya las tengo tengo unirse al ataque vamos a quedarse atrás y vamos a guardar un poquito más el resultado hemos estado jugando bien y no queremos que se nos escapen los tres puntos tampoco ha jugado exceso el equipo del Tottenham como que le ha costado esta que lleve un punto en Champions League le ha costado este torneo y ojo que por aquí podemos armar algo importante vean que buen pase y saca bien el defensor del Tottenham 1 por 0 está ganando el PSB y ya hicimos cambios y ojo que golazo que jugada Luke de Jong pone el segundo de chilena o no sé que fue como de tijera que golazo Luke de Jong ni siquiera me lo imaginaba vi que se desmarcó bien y dije es momento de que Berwyn aviente un pasecito ahí un centro y estamos venciendo bien vean ahí pum se quita bien al defensor avienta el centro y pum me parece que es entre chilena entre tijera pero mete un golazazazo el jugador holandés y estamos poniendo contra las cuerdas a los Spurs estamos ganando 2 por 0 en casa no le ha venido bien este torneo no le ha venido bien un puntito nada más y nosotros con este resultado podríamos ya estar cerca de la clasificación a 6 puntitos nada más y enfrentaríamos al Barcelona en la siguiente jornada se acabó el partido vencemos al Tottenham Hotspur en casa lo logramos 2 por 0 y recordemos que es una nueva dificultad estoy jugando y si lo sentí un poco más complicado pero al final dejaron muchos espacios en la parte de atrás y pues nada amigos vamos al siguiente juego de Champions League toca enfrentar al Barcelona y ahí si podemos sufrir y ahora estamos aquí contra el FC Barcelona y no es por dar ningún spoiler pero en este partido ya no nos jugamos absolutamente nada falta de 2 partidos el Barcelona y el PSV Eindhoven pasarán a la siguiente fase nosotros ganando 3 partidos con 9 puntos el Barcelona con 10 y el Inter de Milán tiene 2 puntos mientras que el Tottenham tiene 1 así que ya no ninguno está en riesgo de pues perder en este partido se juega la primera posición de la tabla bueno inclusive también en la última jornada nos jugaremos la primera posición no está poniendo la alineación desde el principio pero nosotros la vamos a poner aquí vamos con el mismo 4-3-3 que utilizamos contra el Tottenham de este lado está el 4-3-3 Coutinho Suárez Messi Alba Titi Piqué Roberto Terestejen Vidal Rakitic un equipo fuerte un equipo fuertísimo Rakitic yo creo que ya también debería abandonar el equipo del Barcelona desde mi punto de vista creo que en la vida real ya le hace falta un nuevo aire ese medio campo del Barcelona y creo que podría ser me parece De Laite es uno de los que está está por ahí cazando el equipo del Barcelona como defensa central y también hay otro que tiene creo que un nombre parecido en el medio campo creo que sería bueno que ya el Barcelona renovara ese medio campo y ojo que por aquí están empezando muy agresivos muy agresivos uy que buena jugada ahí acaba controlando espero y sea un buen partido para Lozano que ha tenido no ha sido tan referente por ahí pero si ha tenido una que otra intervención importante y ojo que el Chucky Lozano por ahí en el centro mete el disparo y lo tapa bien al final la defensa casi gana Luke de Jong 0 por 0 al 21 y estamos teniendo buenas intenciones ofensivas estamos logrando bien hacer las cosas la verdad es que no diré que estamos dominando porque apenas el Barcelona tocó y ojo que por ahí viene el disparo que golazo golazo de Luke de Jong ni siquiera yo me lo esperaba que jugada que jugadón y dije yo pues voy a intentarlo de fuera del área ponerla en el ángulo y he escuchado que estos disparos de si como el tiro colocado están muy fuertes en FIFA y vean es que es literalmente nada más lo tienes que poner y va directo al ángulo imposible para Marc André Teres Tegen y estamos ganando 1 por 0 pero el Barcelona sufre sufre en casa en Holanda esperemos si podemos hacer más y no caigan muchos goles al final pero estamos jugando bien estamos jugando bastante bien y ojo y no equivocación de mis defensas intento sacarla le rebota estábamos festejando ya la victoria casi al 28 y llega Messi y gana un baloncito ahí intento despejar siempre me cuesta mucho trabajo despejar ese tipo de balones y bueno contra el Barcelona no te puedes equivocar de esa manera vean ahí gana saca le pega es más le pega mi defensor de una manera un cuanto extraña ni siquiera yo lo puedo controlar y después cuando va a ser la cobertura por debajo de las piernas el equipo del Barcelona con Messi está ganándonos está teniendo pues una mejor pues está ahí jugando bien la verdad aprovechó la equivocación de la defensa del PSG y ojo que aquí puede venir el segundo un contra uy es que defender a Messi yo creo que es de lo más complicado pero ahí bien mi lateral acaba regalando el balón le pone a Suárez un baloncito vamos a sacarlo ya de aquí no quiero saber nada pero el Barcelona está intentando 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 esto había sido completamente de nosotros y ahora ya ya recuperamos el balón vamos a salir con el Chucky Lozano con velocidad y por ahí volvemos a perder el balón pero bueno no esperemos ahí y ya recuperamos recupera Soet fácilmente el Barcelona nos está poniendo contra la espada y la pared y ojo gol gol del Barcelona Luis Suárez viene y nos nos mete un muy buen gol otra vez va a festejar ahí con la grada están muy emocionadas los del Barcelona ya nos remontaron 2 a 1 una jugada y súper no sé ni siquiera lo puedo defender intento que Luis Suárez quede como posición adelantada pero al final en el regreso se acaba poniendo muy bien en la posición buena vean ahí cómo se mueve y el disparo es increíble o sea va también ese tipo de disparos los porteros les cuesta muchísimo trabajo y ahora pues está está ganando el Barcelona está haciendo bien las cosas ya nos dio la vuelta definitivamente este partido no lo quería perder porque quiero un rival a modo en la siguiente fase de Champions League y llegar al objetivo que son cuartos pasar de la primera fase y ya después ver más adelante qué se puede hacer pero si nos toca un segundo lugar nos vamos a tener que enfrentar ante un primero muy poderoso no puede ser qué golazo qué golazo Arturito Vidal 3 a 1 3 a 1 este sí era imposible de defender este sí no pudo haber hecho más o sea literalmente le queda a Arturo Vidal una jugada increíble y acaba mandándola directamente al fondo de la red o sea es un toque increíble vean ahí Coutinho le se quita bien a mi defensor le avienta un pase Luis Suárez en el aire o sea no me lo puedo creer vean nada más la pone para adentro qué golazo qué golazo de Arturito Vidal ni hablar ya nos están pegando 3 a 1 y no tenemos claridad ya ahora enfrente en esta segunda mitad vamos a ver si ahí el Chucky Lozano puede hacer algo importante uy casi llega casi llega creo que eso es lo que deberíamos de aprovechar la velocidad de Lozano no me lo puedo creer ay Dios mi defensa ahorita sí está siendo completamente agua 4 a 1 el Barcelona golazo de Messi bueno es una desatención luego me pasa eso con los defensores se lleva ahí Dembélé intenta sacar con la cabeza era pegar le pasó por enfrente a Angelino e intenta sacarlo y vean no sé qué estaba haciendo intentando defender esa jugada Lionel Messi al 84 nos mete el 4 a 1 y hay que irnos para adelante vamos a ver si podemos meter un gol no pues ya nos quitaron creo que el Barcelona sí ha sido ampliamente superior en este partido 4 a 1 y estamos perdiendo en Champions League y se puede venir el quinto se puede venir el quinto del Barcelona viene por ahí no otra vez Angelino Dios mío qué mal está jugando este lateral izquierdo pero ojo que aquí en la contra podemos armar algo interesante con el Chucky Lozano nada más ábrete tantito ábrete tantito uy no al final nos acaban derribando 4 a 1 el Barcelona qué es ese saque Dios qué está pasando con los defensas no me lo puedo creer se acabó el partido 4 a 1 al final parecía que teníamos esperanza pero el Barcelona nos metió 4 de cajón y aquí en Holanda perdemos y seguramente estaremos en segunda posición pero bueno vamos a avanzar a la pantalla de despedida y cerrar el episodio bueno ya en el siguiente episodio cerraremos con el grupo de Champions League vamos a jugar contra el Feyenoord y vamos a simular contra el Excelsior inclusive contra el Inter de Milán ya que estamos clasificados contra el Heracles vamos a simular esta copa y jugaremos contra el AZ Almark y nos meteremos de lleno ya al régimen de transferencias de enero para ver qué tal nos puede ir si podemos sacar alguno que otro jugador ya saben cuáles son mis objetivos a quién quiero traer quiero traer a un mexicano y me han estado recomendando muchísimo ficha a Robben en la ventana de transferencias creo que podría ser una buena acción traer a Robben de regreso y ver qué tal le va porque también si no lo ficho en ese momento creo que Robben se puede retirar así que jugó me parece dos años Robben con el equipo del PSB pero creo que sería una buena intención ahí como traerlo de regreso y utilizarlo del lado contrario con el Chucky Lozano descansar un poquito a Verwin inclusive utilizarlo como recambio del Chucky Lozano por su edad gracias a todos los que estuvieron por ahí mañana hay video agradeciendo el año que tuvimos gracias a Jeffrey Jeremy York Alan Merino Ángel Bazán a Wizz03 a Enrique Treviño a Ernesto Carlos a Fabrizio Alexis Ochoa a Pablo V por ahí a Ray Zins y a Brian X de Paz gracias a todos por estar por ahí en el video ya sabes que si este video te gustó deja tu like suscríbete y compártelo en tus redes sociales mañana ya cerramos el año este es el último video que vamos a tener de momento del PSB modo carrera y creo que con un segundo lugar de Champions League está bastante agradable está bastante bien y pues nada amigos me despido nos estamos viendo en un nuevo video de modo carrera de FIFA de lo que sea gracias a todos por su apoyo nos vemos mañanita con un nuevo video adiós